Bueno, la cuestión es que hoy jueves en Córdoba tienen lugar los estrenos de cine y hay una de las películas que es muy recomendada, que es U2, es un documental sobre esta banda que tiene como líder a Bono y que el 30 de marzo va a estar en Buenos Aires, más precisamente en La Plata, pero para aquellos que no puedan comprar la entrada porque es medio cara, bueno, a menos pueden contentarse con el documental de U2, el informe. El director, Alistair Grierson, con James Cameron en la producción, recrean en Sanctum la experiencia de 15 personas, entre ellas varios estudiosos de la naturaleza y formación de las cavernas, quienes quedan atrapados a causa de un ciclón en una profunda y peligrosa cueva submarina en Australia. La gran actriz Natalie Portman, ganadora de un Oscar por El Cisne Negro, se permite divertirse junto a Ashton Hatcher en la comedia romántica Amigos con Derecho. Ellos interpretan a dos viejos compañeros de la universidad que se reencuentran un par de veces a lo largo de los años y finalmente terminan enganchándose en una relación muy particular. Ellos son una pareja perfecta que parece vivir una vida plena junto a su hijo, hasta que la mujer es arrestada por un crimen que niega haber cometido. Tres años después, con el rechazo de su apelación final, ella se torna suicida y él decide que la única solución posible y concebible es irrumpir en la prisión para liberar a su mujer. Además, esta semana el Cine Teatro Córdoba propone videocasí, el brillante documental del cineasta sueco Eric Andini, en donde refleja el control de la televisión italiana por parte de Silvio Berlusconi. Y por último, el viernes llega U2 en 3D. Imágenes registradas en los recitales de México, Argentina y Brasil durante la gira Vértigo de la banda irlandesa.